Y bueno, después de tremendo fiesto, no, 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 que Edwin Kass le dio a su mamá por su cumpleaños con la banda Recode y muchos más famosos, le regaló un lujoso bolso, pues eso no fue todo porque el líder de la agrupación firme muestra la camioneta negra, último modelo, señores, que le regaló a doña Lorena para honrar su vida y esta no es la primera vez que Edwin le regala un auto. Hace dos años también le había comprado un camionetón, así que felicidad a su querida madrecita y se merece todos los regalos del mundo, no solamente ella, sino todas las mamás de este mundo. Exactamente, se merecen ser consentidas y amadas muchísimo, así que le seguimos deseando muy feliz cumpleaños.